El té. Vamos. Y yo... Preséntate tú por a mí. Yo no lo hago. Ya me llamo una. Que es el baño. Con el novio que vi. Este como este, como este, como este. Y le digo... No tengo que contestarme por lo de fin. Ya no fui amigo tuyo. Vale. Pero yo te he preparado durante 6 o 7 meses para que vayales a mí lo hagas. Y yo con el miedo y que me llames aquí. Yo no voy a hacer la ilegal. Pero hombre. ¿Cómo te voy a ir allá? ¿Desde el baño? ¿Desde el baño? ¿Desde el baño? ¿Desde el baño? Claro. Pidió permiso en el examen. Después el baño. Se llevó las puntas copias por ellos. Que serán mongolos o los de... Tú no puedes salir al baño. Sí. ¿Tú puedes ir al baño? Ah, pero es tu teléfono. A ver. Estoy grabando, pero una chica con las reglas no le vas a negar que te vaya al baño. Hostia. Que es lo que me repatea. O sea... Lo que voy a grabar es que me da igual a lo que me digan. Estoy llevando. No. Me da igual a lo que me digan. Lo que no puede hacer una tía es aprovecharse de eso para eso. Eso ya... O sea, como persona la descalifica totalmente. Aprovecharse de su sexo. Para salir al baño. Un 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 baño. y le digo no me digas nada. Yo la ve y le digo no me digas. Profe... Ahí se ve la mentira. Yo se le ve la cara y le digo no me digas nada. Bueno... Vamos a ver. No, no... Tú olvidaste de la A y de la I. Pero es que es... Y uno... Ah no, perdón, perdón. La integral es muy fácil. La integral es muy fácil. Esa es la integral, ¿vale? Está claro. Espérate. Que me... No sé si tú ves. Es que me piden la derivada. Es que te estás pidiendo la... No, no, pero a ver. Te estás pidiendo la primitiva. No, no, si me piden la derivada, la derivada integral es la misma. Es esto. Desde A hasta X. Claro. La derivada es lo contrario de la integral. Entonces, si me piden la derivada de esto, es directamente esto. No me integra y luego derivada. Ah, bueno. Yo integro y digo, bueno, esto es... No, no, te dices la primitiva. No, te dices la derivada de la función. Sí, sí, es la derivada. Pero la derivada de una función que ya está derivada. No. Que está allá de... Derivada. Derivada no es la... No, no, te quedo con la integral. Me sale esto, ¿cierto? Ya, como me piden la derivada... Me queda 3, este... Cuadrado partido a 3, más 1. Coño, que me queda lo mismo de antes. Te están pidiendo la derivada. Me están pidiendo la derivada. Me están pidiendo la derivada de eso. Que es una integral. Sí. Y como la tontería de la integral es la derivada, pues me queda eso de estirón. Pero tú no vas a integrar y después derivar. Bueno, esa es la tontería que es. Integrar y luego derivar. Pero te están diciendo que... La derivada de la integral. O sea, no integre y después derive. Sí. Eso es lo que están diciendo. Entonces... La derivada. Es para pillarte. Bueno. Es para... Así que no lo entendía, de verdad. Yo pensaba que estaban pidiendo la primitiva. No, no. Te pido la derivada de una integral. Y hay una solución que te da eso. Claro. Y ahora tú ya haces esto. Te lo decías. Pones. X cuadrado más 1. Menos. ¿A cuadrado? A cuadrado más 1. Más 1. Y eso ya. Y es la C. X cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque A. Y A no sé. Pues la derivada. Pues la derivada. Pues la derivada. Pues la derivada. Y entonces es. Mucho.